Se supone que sí estoy en directo, Dani Otra cosa es que tú seas gilipollas, no sabes Miradlo Que sí sé ¿Quién ha dicho que no? A ver Todavía no me ha llegado la notificación, eh Ostras, ya está, ya me ha llegado ¿Cómo se llama al directo? Métete al directo, ¿en serio? Sí, me sale Métete al directo Le cambio el nombre Va súper atrasado Como todos los directos, todos los youtubers Ah, ¿sério? Solo que no lo sabías tú eso Lo sabía, pero no tanto Me lo mando en la cámara Vale Sí, sí, sí Es que no estoy jugando así que tampoco Dixi Luego cambiaré la miniatura, la verdad Todo atrasado A ver No me pillas No sé si se me ve en la cámara Las manos Vale, reiniciar Pues ya viene Dario, ¿está en el dos? Pillado Callando, Dani No, que me pilla Tengo que jugar Tengo que jugar un poco más incómodo de lo normal Porque como juego Como tengo que poner la mano Para que se me vea en la cámara O sea Que se me vea Yo que bien se te ve el juego, Flavio Ah, no Es que tiene la punta de estira Pero por qué Ah, no Que esa es la skin de territorio Me dirá que era varios 120 120 Madre mía, bro Mira la de esas Lo que he hecho Dani No me construye Marmás Luego veré una manera De cómo poner la cámara Porque es un comodísimo Jugar con la cámara Donde la tengo yo Tengo que mover las manos Para que se vea la cámara Y luego encima Luego no sé ni si me verá Rubén ¿Cómo no lo has dado por ahí? Esa lo trapea 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 Quiero ver los bro Como he matado Los bro que he matado a Dary Los bro que he matado a Dary De verdad que estoy jugando Una manera incomodísima No, lo siguiente Calle Soy buga No tienes pruebas Así que no me lo creo Puedo poner la cámara Y enseñar Donde la tengo puesta Pero 20 ¿Qué te he dado yo? 90 ¿Por qué me dan a mí? Porque eres tú el cabre No, el que abre es Rubén O vosotros Pero no vengáis solo por mí No vale Yo no juego Pero que vas a joliquear Ahora en un directo No te pongas a joliquear Cabrón Yo no abro No me estoy quejando yo Y tengo que jugar con las manos Más raras Voy a jugar con la sensibilidad rápida Y voy a editar rápido Ostras Con la sensibilidad del 47 No va mal Quita Rubén Va un tiro Va un tiro, Dario Le he dado 100 y gesto Te dejó una bala Momentico Momentico Bro ¿Cómo se llamaba el convertidor De MP3 Para el GD? Busca... Vale ¿Pero qué, tío? Este es tontísimo Toma Gilipollas Busca MP3 Converter No le dices eso Te voy a matar Bro Que estaba una mano jugando Lo puedes ver ahora en el vídeo Da igual MP3 Converter Se llama la aplicación Mario Y lo mismo te digo a ti, Dario Ya verás Te voy a matar En la siguiente pregunta Por matarlo Sergio, no me compro Una capturadora Lo que es que Como juego por PC Grabo por OBS Studio Y ya está 110 No me lo creo Que justo haya rematado Quiero ver mi jugada De Bro Es verdad No sé si Hemos dejado 8 de vida Mientras Es que no puedo jugar No, por qué Entra malo Flavio ¿Quién es Sergio Sánchez? No sé Una Ah, un de estos Un amigo mío De... Un instituto ¿Y por qué no le doy Modelo? Porque no le doy Moderado a todo el mundo Tú tampoco tienes Moderado Y él está jugando conmigo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿El ser de tu instituto? ¿A qué sos tuyo? No sabes ni tú Cómo me apienes ¿Qué malo eres Darío? ¿Te he matado yo? ¿Gilipollas? Ya lo sé Por eso Qué malo es Darío Y lo he matado Sí Solo por matarle A ver Vamos Voy a jugar A las 20 ROM Y paro directo Porque luego Mi PC Como llevo muchas horas Con el PC encendido Luego por stand directo Se me va a la verga Sabes Tú es que tienes Mucho cuidado el PC Ah Yo todos los días Sí Me he tirado Llevo a las 20 horas Encendido el PC Y Entre que he estado He estado haciendo una cosa En Twitch Y su puta Madre de todo Ya está viendo No está viendo nada Ahora No está viendo nada No está viendo nada No me apala Flavio Flavio Madre mía No se te ve ni la vida En el directo Tío Pero ponlo en pantalla Grande Inútil Para ver la vida No Ah no No se me ve Porque tengo la pantalla Estirada Claro ¿Cómo se me va a ver? ¿Y tú la ves? Ah yo sí Claro Pero porque no se ven los vídeos Porque YouTube no lo A menos que edite un vídeo Edite el vídeo No se ve Es porque tengo la pantalla Estirada Porque le disparo Y no le hago daño Qué malo eres Dario Mira si es en Mario ¿De el vision? Sí Yo lo sabía Yo me he editado la pared Ajá Lo sabía ¿Te encuentro Rubén a uno? Es que me acabo de ordenar luz Como Flavio Es que ni No vale Darío Me estaba ordenando luz Como Flavio Y de verdad Qué asqueroso eres Rubén Tío No puedo ir ni puto Mira No, ya matalo Darío Es que de verdad Han peor Ah, es verdad Que ya decía yo Que no escucho a Darío En toda la partida ¿Qué? Nada, nada, nada Que te tiene silenciado Como estaba hablando Antes por Discord Y lo mata Darío 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 Teritorio Le mata Y lo mata Teritorio A Rubén Flavio Flavio ¿Tú La FNC ¿La jugarías en PC O en consola? A ver La jugaría en PC Porque me he acostumbrado A jugar con la gente de PC Y para mí No es que tenga tanto nivel Como la gente dice Yo ahora mismo estoy jugando Un poco mal también Porque en plan Coño Estoy jugando en una posición rara Para que se me cae las manos Pero que Hazme caso que La recomiendo jugarla Contra la gente de PC Dani No puedo ni hablar Y tú me matas De verdad Me he vengao Vengao De que se me han matado Ante también Toma 100 Vení acá Para abandonar Y no me la va Ostras Ha sido buen Esquilito Tiene la chapa Y empieza a hacer Tiene la chapa 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 Buena Darius Digo buena Ruben Buena Ruben Es que no vale Es que es Darius Tiene la chapa Es trampa Pero a mi me han matado El bosque Así tío Le he metido a uno Le he dejado 10 de vida Darius Y además Y además Este le he dado 100 Al Al daño 30 Si la da con el fusil ¿Qué quieres quitar con el fusil? Si no la da ni gesto Es verdad que Yo sé que he tirado 30 Es que también ha sido una rata Cabrón Voy a por uno Venga tú también Tío Creo que las próximas son en squad El problema es que no tengo squad Tengo duo y trio a medias Porque de vez A veces juego contigo A veces juego contigo A veces juego contigo A veces juego con otras personas Pero ¿De squad no tengo? Quiero Voy a desactivar la cámara Voy a desactivar la cámara Para poder jugar más cómodo ¿Vale? Y que si no Muy, muy incómodo Esto sí Que suerte me lleva el puto bot Es que me da rabia Aaaaah Te da rabia tú Ay Perfecto Me da rabia porque un bot dale Yo Persona Que te quedes madona Que 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 Un momentico Aaaaah A ver si ahora puedo jugar mejor Parece que Te vas a dar un net Ate que ahora me entra Me cojo Soy al otro Pero por que esta voy Ah claro ¿Quién ha puesto esa rampa para el lado? Tú No la puedo editar ¿Cómo le ha puesto doblar ¿Cómo le ha puesto doblar Si yo no tengo? ¿Cómo le ha puesto doblar Si yo no tengo la derrota? Es verdad es mía Es verdad es mía la rampa Bro WTF WTF ¿Por qué tiene? Dani ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me ha puesto la rampa a doblar De verdad? Es que yo no sé ¿Qué va? Pero bro que me la ha puesto doblar La rampa Para mi cojones No voy a venir a traer los dos En serio Dani Dani es una de los dos ¿Qué es que no es Dani? Dani es una de los dos ¡Dani es una de los dos! ¿Es una de los dos? ¡Es una de los dos! ¿Qué es esto de esos dos? Hay dos dos No hay dos dos No hay tres dos Hay dos dos Es que no puedo ahorita Uy Oye, reinicia Vale, si no tienes squad, para entonces, Fer, métete conmigo, ya está Que si no, va un poco Nah, yo no juego, tío Esto y esto parece equilibrado Malo, Dani, eres malo ¿A mí qué? Si eso ya lo sé yo, perfectamente Dario, ¿por qué cuando estoy en stream tienes que decirle malo a Dani? Ahora te lo pago y luego le dices bot o lo que sea, pero no sé ¿Por qué te sale, Dani? Que no, quiero Ya está Ah, si te haces que eres tonto, macho Yo tienes stream, no estoy para esperar a que te metas tú, ¿no? No, es que lo tengo, le he tocado No, es que está desequilibrado Mira aquí, ponlo en la Pues cierro el stream, porque paso de esperar a que te metas Los juegos dos rondes me salgo, porque Un consejo, intentar buscar Darío, tú Ah, pero es que Fer, nosotros no estamos buscando ganar las partidas Porque yo busco que a sacarme clips Yo cuando juego creativo no juego con mucha gente que juega a intentar ganar toda la roma No tiene sentido, porque es creativo, no un torneo Entonces lo que yo busco es sacarme clips siempre con edits O hacerme manga, Clash y 4, Playbit o algo de eso Le hago a otra ronda y Fago, necesitamos Dario, luego es que luego tío Iba a 20 y debía haberme matado Sí, pero es que luego me mata en medio del directo así Pero que está en medio del directo Están de paso nada más Tanto que te están viendo ni pasada Joder macho, ni puro cambiar de arma No pasa nada, Flavio Joder, cómo suena el teclado Joder, jugamos todos los que hayan aquí a la monga Pero Dario, tío, si ves que estoy contra otro No te metas Me dejas a 10 de vida así Y hasta macho Luego le dices rata a Dani Si Quien se quiere meter al BH, menos Dario Ok, pues si es mejor que todo No suelo Así No hay que No sé que está ahí Ahora vengo, ¿vale? 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 Ahora vengo... Ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo... Ahora vengo... Ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo... Ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo... Hola, vengo... Ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo, ¿vale? Ahora vengo... 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 Bien ¿Qué haciendo es esto? 260 ¿Cómo? No te doy a 100 No te doy a 160 Yo a 160 Nah, pero digo yo que te doy a 110 de redshot Ya que sí Macho, ¿pero qué hace, tío? Se pone a spamear nada más que al empezar ¿Pero qué joder? No, venga, ya se queda esperando ahí No te doy a 100 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 Lo de streaming, ¿sabes? Sí Así que sacamos